que as esto es esto es que lo que tú dice podcast no te olvides darle like y comentar no tengo absolutamente nada en el día de hoy pero hoy te tengo kim kardashian kim kardashian y pete davidson reportan que tienen una cena privada en stan island pero y hay rumores si el saturday night live no no yo voy a leer en inglés y después voy a traducir lo que pueda yo lo traduzco if kim kardashian and pete davidson are trying to put their dating rumors to bed then their tuesday night meetup isn't helping the pair stepped out for a now not so secret dinner date according to multiple resources kim was photographed stepping out of ritz carlton hotel in manhattan and headed to pete's house based in staten island sources with direct knowledge of the alleged uh trice told tmc that the two entered the back door of company restaurant which is one of pete's favorite spots okay this is second time so so aparentemente kim kardashian compete fueron um tienen rato diciendo que ellos están saliendo y ellos siempre dicen que es mentira pero es mentira es mentira al verlo al verlo dos juntos no lo está ayudando en que dan diciendo que es mentira porque volvieron y salieron para una cita kim kardashian se vio saliendo de un hotel yendo para la casa del señor pete y después de ahí fueron pongo para un restaurante que le gusta pete la segunda vez que están ahí y entraron por la parte de atrás para que los papás y no le llegaran al flow pero tú sabes que tmc está metido en todo el lío ya fue buena la traslación casi casi pero lo que tú piensas de esta de esta atención saltando kim kardashian después separarse de de kanye west y estos rumores con pete david esa gente siempre esa mujer siempre tenía atención después que ya hizo el sexta y con mi hermano rey jay olvídate el mundo ya siempre tenía atención que pinamos de kardashian que si yo que si yo conté el diablo se casó con un baquebolista no funcionó se casó con otro de bolita no funcionó se metió con caña web durante pila de años tuvieron pila dijo bababa ahora siempre ha tenido su atención a mí en verdad yo te voy a decir yo creo que kim kardashian quizás está trabajando ahora mismo para buscarse una posición más eh i don't want to say honorable but um una posición como de más prestigio en el entretenimiento y yo creo que lo está haciendo con este flow con compi porque su performance en saturday night life fue muy bueno no pide duro no 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 performance de ella yeah she did it with them oh well she did a part with them you gotta get did she kiss them she might have kissed them oh yeah yeah pero hizo hizo un performance spectacular spectacular muy duro muy duro hizo un como un monólogo donde se curó con caña web y toda la vaina secola el flow de vídeo muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro yo creo que está buscando quizás un like a way where she could like have like a good yo soy kim kardashian es lo que yo hago yo soy kim kardashian pero soy más que el vídeo tú me está entendiendo que no es de que yo soy kim kardashian soy linda no eso es lo que para mí yo siempre he dicho no hace nada bueno ella vende su ropa y su perfuma y su vaina y su meca con su hermano y todas esas vainas ready pero like when it comes to like entertaining no sé y por eso si ella rompió en saturday night life está dura i think i think i think she actually did lo que yo estoy diciendo es se ve feo no se ve feo no es que se ve feo yo creo que ella para estar saliendo on dates no creo que sean dates en verdad porque si estaban haciendo una vaina saturday night life puede ser que antes de eso era que estaban hablando de cómo iba a ser el show no pero esto es ahora yo sé que esto fue ahora puede ser que él le dijo yo te voy a sacar porque tú mataste los amigos se la van cada rato a comer o whatever si eso era por vaina exacto yo lo que estoy diciendo es que yo soy ella y no no me encondería porque si no es nazi no te enconda yo sé que la gente va siempre pensar lo que sea yo no yo no creo yo no creo que kim y a mí nunca me cayó bien esa gente nunca nunca me cayó bien nunca me ha traído nunca me interesado en esa familia pero no creo que kim kardashian después de dejarse de caña de una vez se va a meter con otro tigre teniendo hija y hijos y toda esa vaina like i don't think que ella se va a meter en ese hoyo no de una vez no que no se va a conseguir un novio down the line pero de una vez así no creo no creo no creo i wouldn't be surprised if pero no si lo hace allá ella no me importa pero en verdad no creo que yo creo que la kim kardashian que tenemos ahora no es la misma kim kardashian de 15 años atrás o claro que no creo que tenemos una mujer comparada con la niña que sí que kim kardashian salía de un vaca bolita y se metió con otro vaca bolita y después se metió con calle west eso fue como en dos años toda esa vaina que pasó no creo que esa kim kardashian la misma kim kardashian que tenemos ahora bueno seguimos aquí